...e indignación a nivel internacional por el vil asesinato de la actriz Monica Speer y su exesposo frente a la hijita de ambos que tiene 5 años de edad en una carretera de Venezuela. Sí, la reconocida actriz de novelas que en el 2005 fue finalista en el concurso de Miss Universo, viajaba en auto con su familia cuando el vehículo se averió. Ellos estaban siendo auxiliados por una grúa que había ido a ayudarlos cuando se desencadenó la tragedia. Beatriz Adrián nos cuenta en detalle, paso por paso, qué fue y qué dice la investigación. Y aquí tenemos a Miss Venezuela, ella es Monica Speer. Fue reina de belleza y actriz de telenovelas, pero su vida terminó prematuramente a los 29 años. Monica Speer murió asesinada en una carretera de Venezuela junto con su exesposo. El vehículo en que viajaban se accidentó producto de un objeto contundente que presuntamente fue colocado en la vía. Y aquí, desafortunadamente, pues, fueron abordados por varios desconocidos quienes pretendían cometerle el delito de robo. Pero al ofrecer resistencia, los sujetos le dispararon. La hija de la pareja de 5 años sufrió una herida en la pierna y está fuera de peligro. Vamos a aplicarle todo el rigor y todo el peso de la fuerza de la ley y del Estado venezolano, porque ya está bueno de que sigan estos caballeros pensando que pueden estar actuando de manera impune en ninguna parte de este territorio. La muerte de la actriz venezolana Monica Speer ha causado sobresalto y dolor en la población venezolana. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del país ha informado sobre la detención de 5 personas, aunque no está confirmada su participación en este caso. La dependencia encargada de la investigación también informó que las dos personas que operaban la grúa estaban detenidos para ser interrogados. Nosotros, yo, como presidente de la República, voy a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan mantener la matanza contra el pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó una reunión de emergencia con el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para revisar los planes de seguridad del país, donde, según cifras oficiales, mueren cada año 39 personas por cada 100.000 habitantes. Pero el Observatorio de Violencia en Venezuela dice que no es así. Las proyecciones que nosotros hacemos de muertes violentas para el año 2013 son de 24.763 víctimas. Eso arroja una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela es uno de los 11 países de América Latina cuya tasa de homicidios se considera epidémica. Así como ella, a pesar de ser celebridad, todos los venezolanos sufrimos riesgos día a día. Es como una lotería salir a la calle y que no te roben o no te maten. Antes de despedir el año en la red social Instagram, Mónica Espier pidió paz para Venezuela. Paz que anhelan todos los venezolanos en general. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Telemundo.